Pero pararlos algo me va a ser casi imposible No, pararlos en general Si, será Muy complicado, quieras o no Es una organización lo suficiente fuerte como para Si ellos quieren Quemarnos vivos a todos Pero si podemos Mermarlos Hacer lo suficiente como para Que sepan que estamos aquí Eso si Y que al menos Mientras que algunos De los agentes Sigamos respirando A ellos les costará un poco más Eso es lo importante Y es lo que hay que conseguir Ahí en el almacén Tenéis las esposas, yo he cogido ya una Yo creo que tengo ¿Has cogido? Creo que sí, pero ahora lo miraré No, yo no Las había devuelto justamente En fin, no te preocupes por eso Puedes tenerlas siempre encima Ten en cuenta que Ah, es que siempre las limpio O sea Ten en cuenta que somos agentes de la ley Nosotros descansos pocos tenemos ¿Sabes? Si, yo estaba en mi casa En el oeste Y Tuve que salvar a una señora Del ataque de un puma Que se conoce que los pumas Se llevan bastante bien en esa zona Sigo diciendo La casa cerca de la Marshall aquí Porque aquí cerca muchos lobos ¿Y pumas? ¿Y pumas? Demasiado cuatro patas No, pero Ese es el tema Este Todo lo hablado aquí Lo quiero implementar En aproximadamente Siete días laborables Y siendo nosotros Agentes de la ley Ya sabéis De lunes a lunes Ojalá Haya trabajo Que estemos todos No sé Algunos investigando Otros aprendiendo Algo Pero No mirarnos la cara Muchos días O sea Por eso A ver si Usted Ahora está en el mando Hara Ese tipo de cambios Y si alguno Quiere ascender Se puede ascender Sobre el tema de Sobre el tema de ascensos y tal Va a ser meritocracia Pura y dura Como tendría que ser Y como es por ejemplo En el ejército O en el antiguo Que era miedo Caza de compensas No sabían algunos De los que nos merecíamos Y no, no tendría Lo que tengo En el sombrero Quiero Que todo el mundo Lleva un registro De todo lo que hace Cuando esté de servicio Por eso es Los atrezos Y por eso es Todas las cosas Para que cuando vaya A echarle un vistazo A los archivos Ya dice tú Pues esta persona Ha hecho esto 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 Prepararé ¿Vale? Archivadores Para todos y cada uno De los agentes Que estemos Que estemos En general Si quieres Hablo con la imprenta Para que empiecen No hace papeleo Sobre la imprenta Justamente También tendríamos Que investigar Por el tema De la marsha Te lo recuerdo Así que a menos Hay alguna copia De la imprenta Ahí Hay algunas cosillas Por eso digo Habrá que Habrá que Investigar Habrá que Mirar también Archiveros Hay muchos Que mirar Sí, sí Hay muchas Me interesa El archivero Que llevemos Siempre encima Claro El caso El caso Se da mucha facilidad De trabajo A todos Ya, ya lo sé Pero por ahora Vamos a Vamos a optar Por algo Que Que la imprenta No nos cobre ¿Sabes? Ya, eso sí Y vamos a Y vamos a Tirar Un poco A la vieja usanza Como se ha hecho Toda la vida Cada uno Apunta lo suyo En el libro Yo he hecho Yo sí Que he hecho Más registros de armas Ya, ya Lo he visto Creo que he registrado Las armas De casi todo Blackwater Lo he visto Lo he visto También eres De los que más estaban Hasta que Llegamos nosotros dos Prácticamente Casi todos los días Estoy limpiando las armas Imagínate Todos los días Yo limpiando las armas O aquí En la comisaría Fumando Por eso digo Tranquilamente Y andando a la Marshal Para hoy Por ejemplo El tema de Los mil dólares ¿Cuándo sucedió? Eso fue hace Una semana O así Es que ha llovido Cuando robaron El banco de Blackwater Es que creo que pasó Algún incidente Le hicieron ayer Una pregunta a la Marshal Ahí sentado Estaban pidiendo Estaban pidiendo Mil dólares Por información De dónde bebía Y demás Y ayer Y ayer De Curtis El dueño De Manzanita El señor Que lleva Manzanita Sí Y ayer Fueron A charcutería Imagínate Sí Y ayer Fueron Allí Y Los que estaban Enmascarados Y demás Y estuvimos nosotros Con el señor Kurti aquí en la mesa Hablando de Lo sucedido Y de lo que había pasado Con la Marshal Los dos Vale ¿Sacasteis algo En claro? Poca cosa La verdad ¿Él no sabe Por qué podría Estar detrás suya? Sí Lo sabe Y no quiso comentarlo Sí Lo comentó Es Lo que Cuando robaron El banco La Marshal Le ordenó Que se fueran A los que robaron El banco Sí Y Al rein Que tenían En el banco Era la trabajadora Y amiga suya Que trabaja con él En Manzanita Post Los mismos que Marisol Prescott Sí Conozco bien a ambos Puesto que Una noche que Llovió muy fuerte Repentinamente Me salvaron la vida Del ataque de un oso De hecho O sea Joder Me lo contó Pues Pues La Por La quería soltar Se la llevaron A La reen Fuera de Blackwater Y Curtis Fue detrás de ellos Vale La soltaron Fuera de Blackwater Y Cuando la soltaron Fue Curtis Siguiendo detrás de ellos Hasta que Le pegaron varios tiros En el brazo Y Lo dejaron Abatido Vale Pero es más que Le trataron Un médico Y le salvaron La vida Porque si no Entonces Obviamente Quieren Saber Sobre él Puesto que Lo más Probable Es que Sepa más De la cuenta Y crean Yo creo que Va a dar que de su cabeza Crean Fervientemente De que De que Él Ha visto Los rostros De ellos Puede ser Esa pregunta Lo hicimos Porque Obviamente Lo primero Lo primero Que vas a hacer Una vez que Te has alejado Lo suficiente Y crees Que Ya ha pasado Todo Es quitarte Cualquier cosa Que te pueda incriminar Entre ellos Las máscaras Al menos Que queréis Que os diga Pero Si Tiese algo mal Es lo primero Que me desharía Aquello Que han visto Los agentes Ahora mismo Lo que está El Curtis Un poquito Preocupado Por la situación Y Que es lo que Pasaría Vale Quiero que Hagáis una cosa Vale La más Se ordenó Que estuviéramos Dando rondos Por allí Continuamente Casi todos los días Por la situación Que en eso Conllevaba Pues de hecho Lo que vais a hacer Más que rondas Es un objetivo Principal Si o si Van a ir a por él Yo creo que si Es obvio Que si o si Van a ir a por él Así que Siempre Y repito Siempre Que veis Algún trabajador De la charcutería Y o Algún Correteante De estos Que vaya a caballo De repente De repente Diga Que bueno Está Yo que sé El filete De no sé qué En ese preciso momento Rondar Manzanita En general Rondarlo O incluso Preguntar Yo que sé Ir para allá Mirarlos Y decir Que tal va todo Y quedaros Por la zona Hacer rondas Largas No simplemente Pasar Ver que todo va bien E irse Que es lo que Ya vamos haciendo Estos últimos días Sino quedarse En el sitio Perfecto Al final Lo bueno que tiene La policía actualmente Que no tenía antes Es que antiguamente Nos quedábamos aquí Con el cigarrito Como estamos haciendo ahora Y fuera Ahora no Ahora si sabemos Que Va a sonar feo Pero si queremos Llegar A esta gente Tenemos El cebo Y hay que hacer Trabajo duro Eso sí Exacto El cebo está hecho Es curtis Lo tenemos Lo tenemos Más fácil Tenerlo cerca Porque sabemos Que va a ir Hacia allí Exactamente Lo que no saben ellos Que Que nosotros Somos más listos Que ellos Lo que hay que hacer No es rondar Es un poco tonto Exacto No hay que rondar Hay que estar Quiero Que sobre todo Si vais a estar Más cerca De la cuenta De ellos Vale Os Os deis Un pequeño cambio De la forma Que queráis Pero que de lejos No se distinga Demasiado ¿Sabes? Yo que sé Por ejemplo Quizá Quizá El chaleco O así ¿También es la ropa Para ir Hacia la ronda? No La ronda no La ronda no Solamente En caso de investigación Ah Vale Vale Porque en caso de investigación Si empiezan a ver Bueno Quiero decir Se nos ve de lejos ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Perfecto Y algún día Nos lo encontraremos allí Pero lo malo es Si vas Haciendo la ronda solo No sé si es mejor Hacer la ronda En binomio La ronda tiene que ser Siempre que vaya Esa manzanita Siempre Mirar alrededores Y llevarlo Y llevar como mínimo A uno Repito Mínimo Si encuentras a dos Te llevas a los dos Ahora mismo Blackwater Está Relativamente a salvo Relativamente Al igual que Valentine Y Bueno Valentine es otro De los posibles puntos Ya cuando Seguramente Que sea el próximo Robo allí en Valentine o San Denise Estamos Día lunes El último atraco ¿Te acuerdas Que día fue? Fue El sábado ¿No? O el viernes Sábado o viernes Vale Creo que el sábado Me parece Creo que fue un día Antes de que llegase Si Si de hecho si Fue un día antes Vale Vamos a hacer una cosa El día jueves Me voy a parar Con todos Vosotros Todos los que estéis En el momento Jueves noche Voy a pararme Junto a Todo el personal Disponible Y os voy a Encargar A cada uno Vale A poder ser Espero que los equipos Me salgan bien En plan Yo que sé Tres y tres Lo que sea Y yo un poquito Más por libre Mirando alrededores Y tal Es obvio Que Si han venido aquí Luego han ido a Roach Luego irán O a Valentine O a O a Sandenis Es lo que más sentido Tiene Puesto que Mira a Sandenis Es el objetivo Más óptimo Por el simple hecho De que es donde Más dinero Van a encontrar Pero a lo mejor Hay un plan De por medio Tal cual También O a lo mejor Algún tipo de robo Pequeño Y después la buscada O no sé Con lo cual Lo que Lo que quiero Hacer Cuando estemos Todos más o menos Es Hacer Por equipos De Simpatía O lo que sea Con quien Mejor sepáis Que vais a trabajar De grupos de dos O grupos de tres Y si hay grupos de tres Pero al mando De ese grupo Claro Intentaré Intentaré Que sean Los máximos posibles Si podemos hacer Tres y tres Casi que mejor ¿Sabes? Claro Y de ese Cada grupo Pues un al mando De ese grupo Y lo Lo importante será Que cada grupo Estará Quieto En La ciudad ¿Vale? En Valentine Y en San Denisse Lo malo que tiene San Denisse Que es enorme Pero sabemos Es una locura Pero sabemos Cuál es O cuál puede ser El objetivo Así que Lo bueno que tiene San Denisse Es que tienes un montón de sitios Para subirte a tejados Y investigar Tienes un montón de Porque en Valentine Quien nos toque en Valentine Vais a estar En Bragas Bueno No en sí En el sentido De que Desde cualquier esquina Te van a ver Sí En Valentine Sí Se pone en cualquier tejado También Porque Quieras o no A lo mejor Se ponen Desde la iglesia Y ahí Tienen a tiro A toda la ciudad Ahora Lo suyo Hacer una reunión Cuanto antes Quiero hacerla hoy Pero Sí se puede Claro Pero es que Por desgracia No depende de mí Ya pero digo Si se va a poder Pues no se puede Si no pues Bueno Claro por eso digo Hasta el jueves Tenemos tiempo Porque sabiendo Más o menos Qué días Suelen actuar Es simplemente Estar Un paso por delante Y si Y si se pueden dos Casi que mejor Claro Eh ¿Patrullamos ahora Blackwater o? ¿Vamos a Manzanita o? Va Bueno Vamos a estar Un rato Por Blackwater Y luego Iremos un poco Por todo el estado A ver que se cuece ¿Patrullamos aquí A pie? Aquí en Blackwater Sí en Blackwater Os aconsejo Que lo hagáis siempre a pie Porque la gente La gente Se pone un poco Tensa Es cuando ve mucho caballo ¿Sabes? No Así tampoco No vamos a obstruir El camino Básicamente Por eso lo digo También Vale Lindo lugar Qué bonito el lago Sí es que Luego también Tenemos que ver Lo he estado calculando Y al final de semana Voy a poder comprobar Lo que Lo que te dije Ese día ¿Sabes? De los De los barcos Y tal Así que Yo creo que tardarían Más Solamente hay una forma De comprobarlo Haciéndolo Eso sí Haciéndolo Digo yo también Bueno A lo mejor De aquí a mañana Tengo dinero Para comprarme uno Bueno Tal vez para moverlos De antes Viene bien el barco Así tampoco No saben De dónde venimos Claro El tema El tema De los barcos Que eso es lo que No te había explicado yo Es que Obviamente Haya un primer equipo Que sean Los que vayan a negociar Por ejemplo Que eso sí Vayan a trabajar Que sorprender a ellos Que alucinen un poco Diciendo ¿Estos son los policías? Joder Lo tenemos crudo Sí Básicamente Que vayan Yo que sé Por ejemplo Dos Tres Los que Hayan disponibles ¿Sabes? Que vayan a caballo Y el resto En otra dirección Totalmente opuesta Y a lo mejor Ya te digo Para ellos Son tres Policías Que Se pueden Ventilar En una Pasada Pero No saben Lo que hay detrás Claro Usas la paciencia Engaña ¿No? Básicamente Henry siempre Es un genio Así que Dicho esto Vamos Vamos a ver Que se cuece Por la ciudad Gente A ver Y a ver si consigo Mover un poco La situación Por cierto Cosas que tenéis que saber Si Si pasa Es que me ha pasado hoy ¿Qué ha pasado? Tenéis que tener cuidado Porque se están colando Coyotes ¿Por dónde? Eso es una muy buena pregunta Ese es el problema Yo me los he encontrado ¿En Blackwater o en la comisaría? No, 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 no En Blackwater Si fuese en la comisaría Pues bueno Si te muerden A ti Pues no pasa mucho ¿Sabes? Duele un poco Y ya está Pero si muerde A cualquiera de la ciudadanía Pues Tienes que hacer Un acta de defunción No sé si me entiendes Entonces ¿Qué nos ponemos a tiro Con los coyotes? No Son fáciles de asustar Simplemente Si veis coyotes Alrededor Ir con el caballo Y se asustan Y se van ¿Sabes? Pero es para evitar Problemas mayores Para que me entiendas A ver cuando abre La tienda de tabacos Que ya ninguno lo tengo Yo también Estoy igual Yo somos tres Sobre todo Se están colando Por esta zona Que os voy a llevar yo Ah También vienen Casnejitos Así que Tal vez están Acedidos por ellos Lo más probable Aunque bueno Si pase así Entonces El ayuntamiento